Muy buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, mucho tema como siempre en el programa. Vamos a hablar de música contemporánea. Nos visita Martín Bauer, que hace bastante que no venía por acá, con un nuevo proyecto, el Festival de Música No Convencional. Bueno, varias escritoras hoy en el programa, escritoras mujeres. Verónica Boix, con su libro La Estrategia de la Rana, novela, la primera vez que viene al programa. Y lo mismo, Mariana Trabascio, con su libro de cuentos Me Verás Caer. Y empezamos el programa con una importante, gran escritora argentina, que tuvo un suceso impresionante con su última novela, que salió hace más de cinco años, y ahora vuelve con una nueva obra. La vamos a presentar y charlamos con ella. Ahí va. Gabriela Cabezón Cámara. Nació en Buenos Aires en 1968. Escritora y periodista. Es autora, entre otros títulos, de La Virgen Cabeza, Le Viste la Cara a Dios, Romance de la Negra Rubia y Las Aventuras de la China Ayrón. Las Niñas del Naranjel es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo en la mano. En Las Niñas del Naranjel. Hay un poema de García Lorca. Habla del naranjel, ¿no es cierto? Yo entiendo que sí, y también era el modo en que se le decía al conjunto de árboles de naranjas. De naranjas. No es una palabra que usemos muy... No, ya no, es un modo del español medieval. Bueno, ya vamos a hablar por qué hay español medieval en esta novela. Es la última novela de Gabriela Cabezón Cámara, después del gran éxito. Fue tremendo, ¿no es cierto? De La China Ayrón. Sí, tremendo, sorpresivo y grato. Y muy grato. Muy grato. Hace como cinco años de La China Ayrón. Yo creo que más. Yo creo que hacen seis. ¿O seis? ¿2017 fue? No te puedo decir exactamente. Yo creo que sí, sí, que fue 2017. Fue antes de la pandemia, seguro. Pero un montón antes de la pandemia. Debe haber sido 2017. Hace un rato ya. Ya tus libros anteriores habían andado muy bien. Sí. Pero acá de pronto se produjo algo muy especial, ¿no? Que muy pocas veces sucede, digo. A mí la primera vez. Eso te puedo decir seguro. Seguro. Y que te metiste con un texto, con el Marte y el Infierno, qué sé yo, un texto emblemático y lo diste vuelta. Y con la historia argentina. Sí, y viste que sin embargo le fue muy bien afuera ese libro. Pero es como muy curioso que con lo más argentino, lo más local, está allá afuera. O sea, uno nunca sabe lo que va a pasar con la vida de un libro. No se puede saber. Tiene muchas lecturas, obviamente. Obviamente. Eso mismo decía Quino sobre Mafalda. ¿Qué entienden de Mafalda en Finlandia? Y le va bien en Finlandia. Es rarísimo. Y bueno, es cuando es universal. Evidentemente. Pero no se puede prever tanto la universalidad de un texto. No, evidentemente no. Se da o no se da. Ahora, yo me imagino, después de una cosa así, uno se plantea. ¿Y ahora cómo sigo? Ahora que escribo, ¿no? Sí, me pasó eso. De hecho tardé muchísimo en escribir esta novela. Igual yo soy lenta para escribir. Y bueno, porque está muy trabajada. Es un texto muy elaborado. Es verdad, es un texto muy elaborado. Lo hice como, escribí como 50 veces. No estoy exagerando. De verdad. De verdad, tiré el archivo, volví a empezar, tiré el archivo, volví a empezar. Yo leí alguna nota que te hicieron que vos decías que era muy oscuro. Y vos en este momento de tu vida no querés escribir algo oscuro. Y hasta que no encontraste el personaje de las nenas, que le dieron otra frescura, no arrancaba la historia. ¿Es así? Es así. Quería alejarme de la órbita de la China. Sí. Y entonces me fui. Es una novela muy luminosa. Sí. Y entonces me fui a una oscuridad espeluznante. Y yo no la puedo soportar. No, no quiero eso. Ya tenemos bastante en la vida. En este momento tenemos más de la que podemos soportar. Francamente. Y además estoy en otra. Yo estoy en la expansión del amor. Tal vez que no veo igual. Yo que no te veo desde la China Iron, creo que no te vi más. Se te ve muy bien. Estoy bien, estoy contenta. Se te ve bien. Sí, estoy bien. Y estás contenta y con el libro nuevo. Sí. Tomás un personaje del siglo de oro. A ver, contá esto. Yo nunca había ido a hablar, no me acuerdo el nombre, pero lo voy a leer. Catalina de Erauso. La monja alférez. La monja alférez. Así es. Que nació como mujer y vivió y trabajó como varón. Sí. Bueno, contá. ¿De dónde sale este personaje? Este personaje es bastante conocido, especialmente en España, de donde fue oriundo. Yo nunca lo voy a nombrar en mi vida. Es que no sos española. En España es más conocido. En España es más conocido. Hubo una película sobre su vida que protagonizó María Félix. Mirá. Pero te estoy hablando de, no sé, la época de oro de María Félix, hace mitad del siglo pasado. Sí, sí. Los 40, tal vez. Pero María Félix era una mujer muy linda, ¿cierto? No era el caso de la monja alférez, pero viste que el cine hace... Yo la busqué y aparecieron, era muy fea la monja alférez. Era un espanto. Era un señor muy feo. Pues sí, claro. La monja alférez. Sí, feo. Y bueno, nació en 1592. A los cuatro años la mandaron a un convento. La gente, los nobles de esa época no querían ni a los hijos. ¿Cómo vas a mandar un nene a los cuatro años a vivir a otro lado? Se lo sacaban de encima. Se lo sacaban de encima. Y estuvo ahí hasta los 15. En el convento estaba su tía igual, así que supongo que habrá tenido un poco más de refugio. Se escapó a los 15. Y cuando se escapó, se llevó una tijera, presumo, la tijera no lo dice, pero por lo que hace después, unas piezas de tela, aguja de hilo y unas monedas. Porque había vivido siempre en el convento, pero sabía que para andar por el mundo... Hacían falta las monedas. Hacían falta unas monedas. Se queda, dice él, tres días, tres noches en un bosque de castaños haciéndose la ropa de varón y sale. Se la hace y sale caminando como un muchacho y empieza a trabajar. Y en esa época, siendo mujer, trabajos había muy pocos. Ninguno que le gustaran a él. Y aparte quería andar por el mundo. Para eso había que ser un hombre. Y empieza a trabajar, sabía hablar latín. O sea, arranca trabajando como secretario de un señor. Después son todos medio parientes. Esto pasa en el País Vasco. Y parece que en el País Vasco, no solo, en toda Europa, los nobles eran gente muy emparentada entre sí. Bueno, ya vimos a los Habsburgo, cómo quedaron de tanto emparentarse. Y va teniendo diversos trabajos y nadie lo descubre nunca. Hasta que se aburre, se viene a América. Acá trabaja como tendero, su primer trabajo. Y empieza a tener un agudo sentido del honor. Del honor. Del honor. Un día va al teatro y se le sienta adelante un señor con un sombrero y le dice, señor, ¿podría correrse por favor? Y el otro le contesta, no, gordo o puto o enano, qué sé yo, algo. Y este le dice, puto o, bueno, no sé qué, duelo. En ese duelo no mata a nadie. Igual tiene que irse de la ciudad, va a otra ciudad, a otra tienda del mismo amo, decía él. El nuevo empleador. Y ahí sí, el otro tipo lo viene a buscar, se bate en el duelo, mata a uno, se escapa, va a la iglesia. En esa época la iglesia era como una embajada. Era como un territorio extranjero. Estuviera donde estuviera. Entonces ahí no se podía meter la policía. No era una policía, pero la fuerza de seguridad del Estado. Y zafa de eso, porque se aburren. Y entra como en un círculo en el que el sentido del honor se le agudiza cada vez más y encima le empieza a gustar jugar por plata las cartas. Entonces es un delirio su vida, porque va a jugar, le dicen tramposo, cornudo, lo que sea, pum, cuchillo, cuchillo, pufa a la iglesia. Siempre aparece algún otro vasco, porque esto que lo ayuda. O sea, la noción de patria para los vascos era el país vasco, no tanto España. Y así, hasta que su vida se va volviendo un infierno. Zafa de la orca un par de veces, la última vez. Ya no tiene como zafar, entonces pide que lo confiese el obispo. Llega el obispo. En el medio participa de la conquista de la Araucanía. O sea, es alto criminal. Es un personaje de la picaresca, pero una especie de picaresca del horror. Por supuesto, sí. Y le va muy bien, lo ascienden. Pero igual, siguen los velos, sigue el quilombo, sigue el quilombo, pide que lo confiese el obispo y le cuenta al obispo su verdad biológica, digamos. Se dice que es mujer. Mujer. El obispo no la puede creer, se emociona, se pone a llorar, porque no pueden creer que una mujer pueda hacer todo lo que él hizo. Todo lo que él hizo, claro. Manda comprobar con unas comadronas, o sea, unas parteras, que efectivamente sea mujer. Y no solo era mujer, sino virgen, lo cual presumo que le salva la vida. Porque una cosa es matar un montón de gente y otra cosa es perder la virginidad. A ver si nos ubicamos en las jerarquías de pecados. Sí, sí, sí. Lo mandan a un convento, lo tienen dos años ahí hasta que llegan los papeles que confirman que no había profesado. Entonces ahí es libre, porque si profesabas, te tenías que dar para siempre la iglesia. Se va a Europa, vestido de soldado. Ahí es como un mediático en las cortes, todo el mundo quiere escuchar sus historias, sus delirios, se pone como de moda. El rey le termina concediendo el derecho tanto a aportar su grado militar como a vestirse de militar. O sea, le da el derecho de lo que en ese momento era ser un hombre. Claro. Y después le da por irse a Roma y ahí, no sé cómo hace, pero lo ve el papa, supongo que por lo mismo, por mediático, por famoso. Y el papa le da el derecho a usar su nombre elegido, que era Antonio. Y ahí se vuelve a América y se le pierde bastante el rastro. Yo lo tomo ahí. Claro, cuando vuelve para acá. Cuando vuelve para acá. Claro. Y ahí te imaginas la historia. Y ahí me imagino lo que me viene bien y me gusta. Pero antes de seguir, yo digo, ¿cómo te enteraste de la existencia de este hombre? Y lo investigaste un montón. Él escribió una autobiografía, ¿no es cierto? Él escribió una autobiografía, bueno, presuntamente de él. No, tampoco se sabe. Tampoco se tiene la certeza, pero suena bastante posible. Y yo tuve una novia que tenía una acuarela de Fermín Eguía de la monja Alferes. Ah, mirá. Y ahí me enteré de su existencia. Y eso me quedó como... Hay que saber a Fermín Eguía cómo se le habrá ocurrido. Pero bueno. Y a lo mejor vio la película de María Félix. Claro, la película de María Félix. ¿Quién sabe? Y así llegamos. Y ahora investigarlo es fácil, porque la autobiografía está en los PDFs, en la biblioteca Cervantes, donde quiera, en la polésica. Bueno, obviamente es de acceso público, hasta hace más de 70 años que murió. Claro, encima de eso. Pero digo, ¿y por qué te atrajo? ¿Qué te movió como para decir, este es el personaje de mi novela? Mirá, hay varias cosas. En principio estoy pensando mucho en la conquista. Sí. Que es una cosa que me parece horrorosa, no tengo ni cómo calificarla. Pero además me parece que nunca se acabó. Me parece que seguimos siendo colonia. Ajá. Me parece que seguimos siendo racistas. Bueno, está el tercer malón de la paz, ahí en la plaza de tribunales. Nadie les da pelota. Hace rato ya que están. Hace rato que están. Las tierras de los pueblos originarios son arrasadas. Sí. Son dadas al extractivismo de las corporaciones extranjeras como sin nada. Además vos has apoyado todas esas causas todos estos años. Yo las apoyo. Todas esas causas. Acá hicimos una nota por Zoom, me acuerdo, por la ley de humedales. Que la estamos esperando todavía. Que todavía estamos ahí, sí. Y me interesan todas esas cuestiones. Me interesa también la cosmovisión de los pueblos amerindios, que me parece mucho más interesante que la nuestra. Estuviste estudiando mucho todo eso. Estuve estudiando bastante todo esto y además me interesa cómo entretejer todas esas texturas distintas, esas voces distintas, cómo hacerlas jugar, qué pasa con esos roces, con esas fricciones. ¿Qué pasa con la selva? Fui a la selva, me enamoré de la selva. Contá tu experiencia en la selva. Mira, al principio yo pensaba escribir la novela sin ir a la selva, por la pandemia y no se podía. Después pasó la pandemia, conocí a Victoria, mi amor, y ella me sugirió, tenés que ir a la selva, ¿cómo vas a escribir la selva sin ir? Además es cerca, vas a tener detalles, y si sabes que tenés razón, me fui a Misiones. Y le pedí a un fotógrafo naturalista genial, que se llama Emilio White. Si quieren ver su trabajo, en Instagram, arroba white-emilio. Fotógrafo naturalista, extraordinario su trabajo. Le dije, Emilio, quiero ver lo que vos ves. Sí, y te llevó con él. Y me llevó con él. Yo no sabía que para ver lo que ve Emilio, uno por ejemplo tiene que estar cinco horas sentado en un pedacito de tierra chiquitísimo, sin moverse, sin hablar. Y por ejemplo, el pedacito de tierra puede estar lleno de garrapatas. Tuve garrapatas hasta en las orejas, estoy diciendo fina, con la de las orejas. Ah, ¿eso hiciste? Eso hice varios días. ¿Sola o con Emilio? Con Emilio, en un lugar que es un barrero, que es un lugar donde la tierra tiene una sal, sal directamente, que el resto de la tierra de la selva no tiene, y todos los mamíferos necesitamos sal. Entonces, estuve dos días ahí, un montón de horas, esperando que llegara un tapir, y lo vi. Y Emilio hizo la foto. Y entré en estado, yo no soy una persona muy meditativa, quisiera, pero no me sale, y ahí entré. ¿Y seguro? Fue como una magia. ¡Qué experiencia! Hermoso. ¿Cómo volcás eso después a la literatura? ¿Cómo lo volcás? Porque está muy contado. Eso pasaba también en la China Iron, que a mí me encantaban todas las escenas, cuando ellas salen, ¿no es cierto? Al atravesar la pampa, el campo. Acá pasa con la selva, está minuciosamente contado y poéticamente contado. Lo trato como un personaje más, tiene la misma importancia que los otros personajes. Para mí es así, y sí que me vino muy bien ir. ¿Estar ahí? No, y quiero volver. ¿Querés volver? Estoy enamorada. Claro, ya no para el libro, sino por vos. No, para mi vida, es estar vivo, es estar viva entre lo vivo, sentís la potencia de esa vida, la generosidad, la belleza. ¿No tienes miedo? No. Aprendí a prestar atención. Claro. Por ejemplo, las serpientes no quieren picarte, pero vos tenés que hacer el favor de mirar y no pisarlas. Es un trabajo de colaboración. Ah. Tienes que, vas prestando atención. ¿Y nadie te ataca o te pasa nada? Nadie te joda, no te pasa nada. No. Porque además, bueno, por eso te preguntaba lo del miedo, ellos perciben que no tenés miedo. Y esto por ahí más. No sé si pasa eso, pero ellos saben que somos grandes predadores, todos. Ya nos conocen. Ya nos conocen. Prefieren no enfrentarnos. Realmente es muy difícil que te enfrentes. No sé, el mayor predador de la selva es el yaguareté y el yaguareté prefiere no enfrentarse con humanos. O sea, tenés que joderlo. Si no, no pasa nada. No, se van. Te metiste también a estudiar lenguas, ¿no es cierto? Guaraní. Y lo intento, pero de todas maneras tuve mucho asesoramiento. En el libro aparecen muchas partes que están escritas en guaraní o frases. Sí, pero tuve asesoramiento de una profesora de guaraní, Iliana Franco, que vive en Oslo, la cosa más rara del mundo. Sí, la conocí en Oslo. Y ahora con internet. Y ahora con internet. Y de Mario Castells, que es un colega, otro escritor, que maneja muy bien el Yopará. Es bilingüe. ¿Pero vos también te pusiste a estudiar o no? Yo me pongo a estudiar, pero me cuesta mucho. Claro, no creo que sea sencillo. No para mí. Que tampoco, viste, que hay gente que escucha una lengua dos semanas y más o menos algo saca. Yo la puedo escuchar dos semanas y no saco nada. Ay. Me cuesta. Está bien. Pero digo, ¿todo eso lo hiciste para la novela o por intereses vitales tuyos? O las dos cosas. Las dos cosas. Sí, a mí no se me separan mucho los intereses vitales de las novelas. Claro. Sí se me separa lo autobiográfico. Y sí, en la ficción todo se torsiona y adquiere otro carácter y se autonomiza, tal vez, de mí. Claro. Pero tengo dos o tres obsesiones, no tengo tanto candor. Claro. Vos lo agarrás a este personaje, que ya me olvidé, ¿cómo se llamaba? Antonio. Bueno, Antonio cuando toma el nombre de hombre, ¿no? Lo agarrás cuando vuelve para acá y se arma un extraño grupo con dos niñas, unos animales, unos caballos, unos perros. Sí. Y bueno, y salen a la selva. Vuelve para acá y está otra vez preso, por este caso por un crimen que no cometió, pero había cometido tanto que la verdad que da lo mismo. Se mezcla todo. Y por los motivos más delirantes y equivocados, termina salvando las vidas de dos niñitas guaraníes. Y como además de salvarlas le roba al capitán del cuartel porque logra escaparse, unas monedas, todo, no puede volver. Así que se ve obligado a estar detenido en un lugar con las dos niñitas y además una niñita está con una perrita y además cuando saca de la jaula a una de las niñas, saca también a dos monos que hay al lado. Pero las niñas estaban en jaula. Las niñas, una de ellas sí, la otra no. Y se lleva dos caballos por las dudas, que en la selva los caballos mucho no sirven, pero se dedican a comer orquíbea los caballos. Y él se ve obligado a estar detenido con esta tribu, con esta manada, un periodo de tiempo. Y en ese estar detenido empieza a ver, sentir y pensar cosas que no había sentido, ni visto, ni pensado nunca porque toda su vida fue un correr y un escaparse. Y además se tiene que detener en tareas de cuidado, ¿no? Por lo menos al principio con las niñas. Después no sabés quién cuida a quién, pero eso ya es para otra cuestión, no vamos a spoilear. Y eso lo, él experimenta una transformación ahí. Hay algo del detenerse y hay algo del relativamente cuidar, digo relativamente porque para él eso, cuidar, en general cuidar es más trabajoso. Seguro. Que lo transforma, fuertemente. ¿Y cómo se te ocurre a vos introducir estas niñas en la historia? Necesitaba que la historia tuviera alguna luz. Claro. Y ternura. Claro, claro. Y necesito eso ahora. Claro, porque eso también lo modifica él, ¿no es cierto? Sí. Que aparezcan estos chicos. Él es un personaje siniestro realmente, históricamente es un personaje siniestro. Claro, pero con todas estas aventuras por ahí esto se diluye cuando uno lo está leyendo hasta puede simpatizar en algún momento, ¿no es cierto? En algún momento sí. Claro. De hecho se transforma. Y cómo juega, porque hablamos de todo el guaraní, todo esto, pero también juega el siglo de oro español Cervantes. Hay citas de muchos poetas, de autores, ¿no es cierto? En este libro. Sí. Yo siempre trabajo con muchas citas. Sí. Creo que todos, todas, todes trabajamos con muchas citas. Nos demos cuenta o no, porque nada sale de la nada. Seguro. Y el siglo de oro, a Antonio le invento una lengua, que no es exactamente la del siglo de oro. La inventás. La invento. Sí. Y me divierto. Sí. Básicamente. Joder. Me divierto mucho, me divertí mucho haciéndolo. Haciéndolo. Sí. Haciéndolo. Por parte de la gracia. Es una decisión, decís, ¿por qué no lo hago hablar como en su época? ¿Por qué le invento otra lengua? Porque me divierto más. Para vos, claro. Sí. Para pasarla bien. Porque ya que estamos la paso bien. Tuviste muchos años escribiendo esta novela. Un montón. Estuve cinco años. Desde que siguió la China Iron. Hasta ahora. Sí. Y la entregué, estuve arreglándola hasta el momento de salir de en Prenta. Me estoy acordando, vos citás en algún momento al final, ¿no? Lo dedicás a muchas personas. Agradezco a muchas personas. Agradecés a muchas personas. Y hay un grupo, a ver si lo encuentro ahora. Claro, de poetas. Claro, de poetas. Susana Tenor, Alejandra Pizarnik, etc. Te la juega en el de Ortiz. Y Shakira. Sí. Y digo, ¿dónde está Shakira acá? En alguna parte él dice que está bruto, ciego, sordo, mudo. Ah, y eso es Shakira. Y eso es Shakira. Tiene una canción, un gran hit, de los primeros de ella. Mi granancia del tema. Que la bruta, el ciego, sordo, muda. Ah, mirá. Así que le agradecemos a Shakira por esa canción. Y por el baile, dice también. Y a Cervantes, y a Quevedo. Y a Reinaldo Arena, y a Guimarães Rosa. Amores de mi vida, los dos. Bueno, precioso libro. Ojalá le vaya tan bien como al anterior. Yo le deseo lo mismo. Le deseamos lo mejor, digo. Le deseamos lo mejor a las niñas. Le deseamos lo mejor. Pero hay presión en ese sentido. Debe ser bravo, después de un libro que tuvo tanto éxito, como Las aventuras de la China Aeron, ¿no? Las aventuras de la China Aeron. Sí, a mí en un momento se me hizo medio pesado eso. Y después me pude como... Sí, supongo que sí. Hay presión también. No, después me pude como despegar, por suerte. Tipo, ya está. No soy yo, es el libro. Ahora ya está. Viste, poner esa distancia, no sos vos. Es un libro, que es algo que vos hiciste. No es lo mismo. Entonces eso me ayudó a bajar un poco de... Te fue bien afuera también, decías, recién, con los libros. Sí. Eso te llevó a viajar, ¿no es cierto? Sí. O sea, este libro también puede tener un recorrido internacional. A eso me refiero. Este libro ya está vendido a varias editoriales extranjeras. Afuera, mirá. Importantes, sí. Qué bien. Sí. Todo es muy sorprendente para mí. ¿Cuál es? Pensá que yo, la primera vez que me subí un avión tenía 26 años y después no me volví a subir hasta que tuve 40. Y ahora subiste todo el tiempo. Y ahora subo todo el tiempo. Es un delirio. No me lo esperé, no pensé que eso a mí me pasara bien. ¿Y te gusta? A veces sí, a veces no. Es incómodo, ¿viste? Cada vez peor. Pero me sorprendo cada vez. No puedo creer que me pase. Me parece muy sorprendente. Estuviste, que acá hablamos en el programa, estuviste en la Feria del Libro de Nueva York. Estuve en la Feria del Libro de Nueva York, sí, señora. Ahí hay un mercado interesante, ¿no es cierto? Por cierto que sí. Un mercado hispano. Sí. O sea, se abren posibilidades. Muchas. Te deseo lo mejor, Gaby, de verdad, vos lo sabés. Cristina, yo te agradezco de corazón y me encanta verte. Y además que te veo muy bien. Yo también. Gracias, gracias, señora. Ojalá nos siga yendo bien a todos. Esperemos que sí. Las niñas del Naranjel se llama y es la nueva novela de Gabriela Cabezón Cámara. Acuérdese, la va a ver, va a estar por todos lados en estos días. Ya está. Ya está y va a seguir estando. Gracias. Gracias a vos, Cris. Nos vamos a un corte, ya volvemos.